Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas Llevo Llevo Con tristeza Llevo 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 Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? No, 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 no. ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Música Todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido en lo que más he querido No Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Pues muy adentro se quedó Orgas de mí Conércola Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Laencia siempre serás ¡Viva la luz! Mi amor Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas? Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Para que esto se termine en Santa Paz Para que esto se termine en Santa Paz Quase es el de tu amor ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas? Música ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó, tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía Si me mentí, o me mentías, vale entender que me querías Música Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé Que a menos cosas buenas, y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca, salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso estoy tranquilo, porque sé Que amé, que amé, que amé, tus cosas buenas, y las malas perdones Hoy he caído Música Pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto, que pequeño siempre fui Música Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca, salió dejarme Acepto mi derrota Música 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 Es tan difícil saberme perdido Música En lo que más he querido Música 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Música Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Música Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Olvidar Que nunca amaneció Olvidar 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 Lo que acabas en mí Pero ahora solo hielo Ni te acuerdas Te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Olvidar Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar 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 ¿Cómo es posible Olvidar Olvidar La única vez Que supe amar Y ahora tengo Que renunciar A lo más bello Que jamás Tení Pero ahora solo Hielo Y tú Ni te acuerdas De mí Pero ahora solo Soy él Y tú Ni te acuerdas De mí Voy a hacer De cuenta Que no exististe Tú De mí Olvida Que un día Me viste Ya Lo ves Los dos Nos equivocamos Te amamos Y es Mejor Que otros caminos Sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir Sin ti Te juro Te juro Que nadie más Te amará Como yo Más Más doy Por ti Mi pecho Arde Porque me duele Decirte que A ti A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje Sin boleto Y en la distancia Siempre Serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Eterno Nuestro amor Te juro Que nadie más Te amará Como yo Más doy Por ti Mi pecho Arde Porque me duele Me duele Decirte que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje Mi viaje Sin boleto Y en la distancia Siempre Serás Mi eterno amor Secreto No te lo No te vuelva Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.